Música Decíamos que no nos sentíamos dueños de decidir si esto se pintaba o se removía porque creemos que ya esto trasciende algunas cuestiones y son documentos para investigadores Lo que pasó acá, si bien pasó acá, tiene impacto y antecedentes globales el haber perseguido enemigos, enemigos en algún momento otro racial, los negros, los judíos en otro momento el subversivo, hoy está el terrorista digamos hay que ser muy cuidadosos respecto de cómo a nivel global se persiguen esos enemigos y estos dispositivos del terror, donde la arquitectura cobija esos espacios Música O sea, acá lo que se puede apreciar es la escala, la escala original del espacio que es la escala del recuerdo de los sobrevivientes con esas molduras Este era el bulevar perdiste Lo que nosotros dejamos y que es una recomendación que viene de la arqueología como disciplina son estos que ellos llaman testigo que es posible recomponer cuál era la altura y la posición de la loza que se hace como maniobra de encubrimiento Así que es interesante como en este espacio conviven las dos alturas la que se hace para el encubrimiento y la que originalmente era la del lugar de recepción de los detenidos Música La estrategia de intervención tiene que ver con la preservación Pero el concepto de preservación es mantener prácticamente intacto, como decíamos Entonces, nos encontramos con una estructura que sabemos que es posterior que tiene que ver con una necesidad de baranda para personas mayores y bueno, entre la posibilidad de retirarla y diseñar otra se suplementa una planchuela, se agrega un vidrio por cuestiones de seguridad y digamos que siempre el concepto es la posibilidad de la reversibilidad de todas las acciones Cuando tenemos que cerrar un espacio para poder recomponerlo se coloca una placa de Durlock con unos tornillos que están en lugares muy precisos que digamos, en el momento que se necesitase volver hacia atrás para verificar alguna cuestión por esto que sigo insistiendo en que es un documento de memoria este lugar esa es la estrategia que siempre se ha perseguido Por ejemplo, otra cuestión tiene que ver con los vidrios Los vidrios que se reemplazaron fueron los que estaban rotos Los que no estaban rotos se mantienen originales y con la pintura original que cerraba y aislaba cada uno de estos espacios Los vidrios que no estaban rotos se mantienen